Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me quedo con firme, suerte, mueves, con ventreza, muévete, muévete, muévete Mi calabina está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Ahora está la soltera y la que no también, sin miedo Muévete, 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 yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, es que no se bailan hace tiempo No, you know I like it, I wanna take it to the floor I know you like to take it to the floor They say it's happening, baby, till I say so Come get, come get some more Seguimos siempre atrás de las horas, cada minuto contigo era su sueño Yo quisiera ver su convierte ¿Por qué no te atravese y nos amos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, es que no se bailan hace tiempo Múvete, 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 m ¿Qué quieres? ¡Oh! 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 ¿Qué bien se ve? Me trae loco se funda Esos tres y dos cuantos me quedan bien Combinado su leche con los cafés ¿Qué bien se ve? Me trae loco se funda